¿Qué haremos? No tenemos dinero, tampoco comida. Sí, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Miren! ¡Lo tengo! Bueno, aquí está. ¡Hogar, dulce hogar! Este lugar es propiedad de mi padre, pero nadie lo ocupa. ¡Oye! ¿No hay ascensor? Sí, ¿cómo no? Ten paciencia, vale la pena subir. Ya casi. Cuidado con la basura. Es fabuloso, ¿no? ¡Qué basurero! Está muy sucio. No podemos vivir en este lugar. ¡Miren, chicos! Desde aquí podemos verlo todo. Y nadie podrá vernos. ¡Guau! ¡Es perfecto! Podemos hacer que funcione. Hay que convertirlo en un hogar. ¡Gracias! 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 Power Rangers ¡Gracias! ¡Power Rangers! ¡Mord de tiempo! Hoy presentamos la historia de Rancic. ¡Vaya! ¡Este lugar es genial! ¡Deja de hacer eso! Lo siento Oye, los insectos me están comiendo vivo ¿Dónde escondiste el repelente, amigo mío? Se quedó en el bote, citadino Toma, llévate esta linterna No, estoy bien Hicieron un buen trabajo Son profesionales Disculpa Fuera de mi camino Es hora de anunciar mi llegada Y decirle a la ciudadanía quién es el jefe ahora Sí, pero ¿cómo, Amos? Trato de ver mi caricatura Nadira, estás actuando como la gente de este periodo Todos ven televisión Exacto Es por eso que transmitiremos mi llegada por televisión Frags, consigue ayuda Firoc, es hora de que hagas el trabajo sucio Aquí estás bien ¡Aquí estás bien! ¡Me atacan! ¿Hay alguno más? Calma, calma, calma Estamos en el mismo bando Vaya, creí que eran de la fuerza de tiempo Lo siento Calen Déjenme hacerlo Esa superfuerza es muy útil He estado pensando Que si quieren que la gente crea que son de aquí Tienen que vestirse diferente ¡Aquí estás bien! ¡Sensacional! Un último detalle. No creo que el mundo esté listo para un siberiano. Hola. ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Mmm! Vamos, Wes. Traeremos algo de comer. Ya sé que mi padre tiene mucho dinero, pero no voy a pedirle nada. Esto quiero hacerlo yo solo. ¡Mmm! Sí, ¿qué se le ofrece? Aquí hacen trabajos extraños, ¿verdad? Quiero contratarlos. Mira, aquí se hacían trabajos extraños. No, disculpe, señor. Lo haremos, sea lo que sea, siempre que nos pague. Sí, lo extraño es nuestra especialidad. Creo. Voy bien, ¿no? Ah, la verdad, no. Necesitas más pintura y un rodillo. No estoy acostumbrado a estos trabajos. Descuida. Iré a traer más pintura. No se fijen en mí, solo soy un pintor. Sí, me gusta mucho pintar. No te gusta mi maniquí. El día estará soleado y despejado. Al aire. Interrumpimos este programa para las últimas noticias. Gente de Silver Hills. Escuchen y escuchen bien su ciudad, sus vidas y todo lo que conocen y aman. Ya no les pertenece. Ahora, me pertenecerán a mí. Ríndanse o los destruiré. Esto es una muestra de lo que tengo. Tienen una hora para rendirse o devastaré toda la ciudad. Tenemos una visita. ¿Wes? ¿Wes? Rancic transmitió una amenaza a la ciudad. La destruirá en una hora si no se rinden. ¿Transmitió? ¿Puedes rastrear la señal? Está en la torre Simon, en el centro. ¿Sabes dónde es eso? Que sí sé. Estoy ahí en ese momento. Vamos para allá. En una hora, pequeño, convertiré a toda esta ciudad en mísero polvo. Son personas inocentes. ¿Cómo es posible? No te han hecho nada. Bien. No te han dicho quién soy, ¿verdad? Ni cómo llegué aquí. Bueno. Aún te queda un poco de tiempo. Te hablaré de esta gente inocente. Tomó décadas de investigación. Pero la perfección genética al fin fue lograda. Pronto, cada humano se benefició del éxito de la ciencia. En el año 3000, cada bebé que nacía tenía un ADN perfecto. Con todos los atributos perfectos que sus padres elegían para él. Y había algo más. Nunca enfermarían. Hola, precioso. Hola, precioso. Hola, precioso. Un buen día. Algo salió mal. La ciencia es algo misterioso. Cada organismo tiene un impulso instintivo profundo. El impulso de sobrevivir. Y mientras el mundo soñaba con el ADN perfecto, su peor pesadilla, un mutante, nació. Por desgracia, el futuro no acepta mucho la imperfección. Fui relegado por todo el que me veía. Un marginado. ¡No! ¡No! Reuní a las demás criaturas deformes y creé un ejército de criminales que aterrorizó la ciudad. Con esa clase de poder hubiera dominado el año 3000 de no ser por la intromisión de la fuerza de tiempo. Y viniste aquí para vengarte antes de que ellos existieran. Pero no contabas con que te seguirían. a los ciclobots por doquier. Deben estar cerca. Vámonos. No. No estuvo bien que la gente huyera de ti. Pero la venganza no es la respuesta. ¡Destrúyanlo! ¡Destrúyanlo! ¡No! ¡No! ¿O este hizo daño? Gracias. ¿Katy? Con gusto. Vámonos. Es mío. ¡Fuerza! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza de tiempo! ¡Que no escape! ¡Tos días están contados! ¡Preparen ataque explosivo! ¡Y fuego! ¿Eso es todo lo que tienen? No puede ser. Voy a subir un nivel esta batalla, Rangers. ¡Es más grande que el anterior! ¡Cinquid! ¡Ayúdanos! ¡Entendido! ¡Naves voladoras en línea! ¡Abbá! 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 ¡Gracias! ¡Es nuestro turno! ¡Explosión! ¡Brin, me caso! ¡Sabor, listo! ¡Sabor, megasword del tiempo! ¡Máxima potencia! ¡Activado! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Se acabó tu tiempo! Un trabajo bien hecho. Los voy a recomendar con todas mis amistades. ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Vuelvo pronto! ¿Alguien ordenó una pizza? ¡Sí! ¡Sí! Jen, Rancic me contó su historia. Dijo que surgió de un accidente de laboratorio. Y no sé, siento lástima por él. Pues no dejes que te engañe. Las personas trataron de ayudarlo, pero no aceptó la ayuda. Quiere poder. Y hará lo que sea por conseguirlo y vamos a detenerlo. No lo dudes, Wes. Es un ser muy malvado. ¡Muy malvado! Está bien. ¡Aquí está! ¡Qué delicia! ¡Delicioso! Por los trabajos extraños. Parece que ya tenemos un negocio. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! 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 Power Rangers Time Force. ¡No! Power Rangers Time Force. ¡No! There's only one way to have true power cash. ¡No! 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 Power Rangers Time Force! Next time on Power Rangers Time Force. ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!